No es cierto tampoco que esta batalla, porque se respete la constitución, obedece a una lucha de poder dentro de las filas del partido de la liberación dominicana. De que se trata de rivalidades entre liderazgos, o que se procura por encima de todo una candidatura a la presidencia de la república. No, aquí estamos luchando por valores y principios que definen la democracia en la república dominicana. No es el monopolio exclusivo de un congreso o de un parlamento. La constitución de la república tiene que ser la expresión del sentimiento nacional. Como teníamos que pagar esa constitución con el partido revolucionario dominicano, el presidente de ese partido nos dijo que en el PRD había una tradición y había una doctrina de no reelección. Y que por tanto, él como presidente del PRD no estaba de acuerdo con que fueran dos periodos consecutivos, sino que volviéramos a la fórmula del 94. Un periodo sí, el otro se brinca y poder volver. Un periodo sí, el otro se brinca y poder volver.